hola a todos un saludo aquí estamos de nuevo con otro vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo actualizar tu que station porque ha habido algunos cambios y vamos a comentar un poquito por encima muy brevemente sin entrar en profundidad en nada de esto porque la verdad que no nos interesa a nadie sinceramente y son gilipolleces de los programadores pero bueno vamos a ver cómo actualizar este núcleo ahora o de momento ya sabe que estas cosas pueden cambiar de un día para otro pero bueno de momento pues ahora la nueva método para actualizar este núcleo que es duke station que es el que uso yo normalmente para jugar actualmente dentro de retroarch bien como siempre sabe darle al vídeo suscribirse al canal en la campanita y todo eso al lado del botón de suscribirse en youtube tenéis lo que pone unirse ese botón sirve pues para eso mismo para apoyar directamente a los canales también lo puedes hacer por tweets donde hacemos los directos también pues ahí podéis usar ya sabéis en la vuestra suscripción de amazon prime si la tenéis pues para darle los canales pequeñitos y darle un pequeño apoyo o suscribirnos directamente en twitch vale también los enlaces de interés discord y todo eso lo tenéis todo eso en la formación del vídeo y todas las cositas también en los comentarios de los vídeos vale para aportar datos siempre respetuosamente siempre aportando datos si crees si sabéis más información o sabéis algo sobre estas cosas que es lo que lo que ha pasado podéis aportarlo pero siempre explicando que lo que ha pasado y aportando información no diciendo lo que os parezca porque si faltáis el respeto seréis borrados vale así que nada que es lo que es lo que ha pasado bueno actualmente bueno esto es muy básico vale no mientras ni en polémicas de la prensa rosa de los programadores ni el ego que lo tienen muy grande vale hace un tiempo vale salió el núcleo de tu que este sonar un nuevo núcleo para prestes son uno qué bueno es un emulador que bastante bueno le funciona muy bien es bastante rápido y ya digo que es el que uso principalmente ahora para para jugar qué es lo que pasa por diferentes cosas vale que no voy a entrar en el tema y las actualizaciones y demás la versión del libreto que inicialmente la hizo el programador de duke station se pasaba a encargar su mantenimiento es decir actualizar ese núcleo los propios del equipo del libreto es decir los propios de retro arts pues pues era en los que usaban él bueno lo que se encargaban de ir actualizando ese núcleo hasta hace unos días eso se estaba haciendo una semana unos meses por ahí uno se iba actualizando pero hace unos días que eso pues se ve que no algo ha pasado qué ha puesto el código en encriptado con lo cual no se pueden ver las actualizaciones no se pueden actualizar los datos y no se puede usar el núcleo actualizado cómo se hace esto para arreglarlo muy sencillo si nos vamos por ejemplo aquí a retro art a ver que salga ahí está y le damos a actualizar en línea como hacemos siempre no y podemos actualizar los núcleos instalados al hacer esto vamos a actualizar todos los núcleos incluido el duke station que ya sabéis que en retroart se llama swam station vale porque al pasarlo ya mantenerlo a ellos pues le dijo que le cambiara el nombre para para que se diferenciaran estas cosas entonces se va a actualizar el que se llama swam station aunque dentro internamente se llama duke station pues bien si hacéis lo que os he dicho de actualizar los núcleos instalados se os va también a actualizar ese con lo cual vais a perder las mejoras que ahora diré que como tenéis que hacerlo así que de vez en cuando ya sabéis que va bien actualizar los núcleos porque se corrigen muchos errores muchos bugs y estas cosas pero siempre que actualicéis los núcleos desde retroart el duke station swam station tendréis que ponerlo de forma manual cómo se hace esto y para lo que vendría siendo su página web que es esta de aquí vale la de Stensec que es como el programador de este emulador esto lo tendréis en la información del vídeo y bueno pues aquí tenéis un apartado donde ponen release aquí a la derecha vale pues hacer clic aquí os vais a las últimas revisiones esto como veis en este caso vale pues actualizado hace seis horas pero esto pues cada cada día tendréis versiones nuevas no hace falta que lo descargáis cada día pero bueno si lo vais haciendo una vez a la semana una vez al mes o cuando vosotros queráis pero bueno siempre tenerlo en cuenta le dais aquí donde pone assets y como veis tenemos varias versiones versiones para windows normales y todo esto pues la que nos interesa en este caso es la de duke station pues nada simplemente le dais aquí o lo descargáis es como veis es un punto zip vale así que lo descargáis en cualquier sitio y una vez descargado descomprimir el archivo que será dukestation.dll en la carpeta cores de retroarch os dirá que ya existe ese archivo le dais así a reemplazar y listo ya tendréis duke station actualizado con las últimas novedades y con las últimas correcciones de todo es recomendable hacerlo porque si no ya digo no tendréis ninguna de las correcciones ni mejor soporte ni mejor funcionamiento del núcleo vuelvo a repetir lo mismo que os he dicho vale esto va en la carpeta cores pero ojo si una vez que lo tengáis actualizado actualizar sin querer le dais a su estado en línea y actualizar los núcleos se os van a fastidiar hay una forma de proteger el núcleo para que no se pueda borrar ni creo que ni actualizar que ahora os lo enseñaré y así evitaremos que se actualice o se modifique al menos que nosotros lo hagamos de forma voluntaria vale como os he dicho de ahí no de descargándoselo y descomprimiendo ese archivo en la carpeta cores cómo se hace esto pues bien vais aquí ajustes lo primero esta opción puede ser que no salga así que tendréis que ir primero si no lo tenéis ya a interfaz de usuario donde pone mostrar ajustes avanzados lo activáis cerráis retos volvéis a abrir ya tendréis los ajustes avanzados y os saldrán todos los menú que veis en el caso de que no salga este que pone en núcleos esto lo digo porque en otros vídeos pues no digo que son ajustes avanzados y muchos no os sale núcleos vale entramos tenemos varias cosas de los núcleos y aquí tenemos una una que pone administrar núcleos le damos vemos todos los núcleos que tenemos descargados en nuestra bueno que ya hemos descargado previamente vamos a quien se interesa que es el swamming station duke station para la que nos va a decir es lo mismo que la información del núcleo nos dice el firmware que usa y todo eso y aquí hay la opción que os decía bueno aquí ya sabes puedes hacer una copia de seguridad restaurar o eliminar y aquí parece que pone proteger núcleo instalado vale y aquí lo pone no impide que se modifique el núcleo instalado esta opción sirve para entonces en este caso como no queremos que este núcleo se actualice bajo retroarch porque como ya os he dicho de momento estas cosas no funcionan yo lo que voy a hacer es activar la opción con lo cual este núcleo le he dicho a retroarch que está protegido es decir que no actualice este núcleo y así me evito que me modifique el núcleo si le doy como veis aparece aquí ya como que está modificado de que parece con un signo de admiración sería que este núcleo está protegido ahora en teoría vale si vamos por ejemplo aquí al cargar núcleo y cargamos el núcleo de su amestation veréis que abajo a la izquierda os aparece el núcleo para que veis que pone 0 1 4 mil 34 que es la última revisión que se ha lanzado por bien si actualizáis con el actualizador en línea esto se perdería lo vamos a hacer ahora como está el núcleo protegido no tenía que pasar así que si nosotros actualizamos los núcleos instalados este núcleo no tendría que dejar intacto no tendría que tocar el núcleo y tendría que funcionar correctamente todo así que si nosotros ahora cerramos retroarch volvemos a abrir y cargamos el núcleo si todo ha ido como supongo que si veis sigue poniendo si no pondría su amestation no pondría duke station vale pondría su amestation que sería el que tendría el propio red watch y con esto hemos evitado la actualización es automática si no hay que vais a esta opción y actualizar los núcleos también os actualizará el duke station os lo sustituye por el que tengan retroarch que será una versión mucho más vieja y no tendréis las novedades ni las correcciones ni nada de eso así que bueno tener eso en mente y bueno pues básicamente esto es todo lo que os quería explicar como he dicho el salseo el salseo de los programadores como que me da un poco igual lo que pase porque la mayoría ya digo son gilipolleces y muchas veces como siempre le digo a muchos que que es que son defensores de un lado o de otro muchas veces conocemos la visión de uno pero no la visión de otro para poder opinar tendríamos que ver todos los hechos como si fuera un juez vale para poder opinar de algo tenemos que hacer como jueces es decir dime tu versión dime la otra versión yo miro las dos las dos versiones las comparo primero y entonces estoy lo que yo creo que es mi opinión o lo que sea pero tenemos que saber las dos versiones no siempre lo que dice uno porque muchas veces parece como que porque éste dice que ha pasado tal la alta pero cuando no ves la declaración de que ha hecho el otro porque el otro mejor no las quiere decir o lo que sea nos tenemos solamente una visión vale y muchas veces está alterada para favorecer al que está diciendo esas cosas y va a ser pues muchas veces es verdad otras veces es mentira o están manipuladas así que iros con ojos no sacáis conclusiones ni directos y si sabéis más información y la queréis aportar el vídeo en los comentarios están así que nada lo dicho esto era lo que quería explicar actualizar el núcleo cada semana cada mes o como queráis o cada día porque esto se actualizará cada día y bueno pues poco más hasta el siguiente vídeo